Kirian triangulando hacia Cardona, la dejada de Moleiro, se la dejó atrás el catalán, pero la recupera en full-up, orientándola hacia Raúl Navas, en corto para Gesé, insistiendo para ese balón cruzado del zaguero sevillano, encontrando en banda izquierda a Sergi Cardona, se perfila para ese centro, tocado en la frontal, el disparo final, ¡qué golazo! ¡Gol! ¡Golazo de Enzo Loyo, dispara, zarandear las telarañas de la portería de Dani Jiménez, poco nada podía hacer desde luego, el guardameta lebrijano ante semejante zurdazo del parisino que marca su primera diana del curso, está alucinando en la zona de banquillos también, Pepe Mel, Ecuador superado, primera parte en el Gran Canaria, manda a la Unión Deportiva 1-0 ante la agrupación deportiva Alcorcón. Buen cambio de orientación, buen centro de Sergi Cardona que toca en un defensor y aprovecha muy bien ese balón que le llega suave para poder atacarlo con su pierna buena, con la pierna izquierda, lo yo dije, y qué bien la engancha, ¿no? Como sube y baja ese balón, parece a mí me da la impresión al principio que se iba arriba, pero le pegó con ese toque, con el interior del pie, con el empeño interior para que hiciese esa trayectoria descendente y no le diese ninguna acción a Dani.